Estamos aquí, despierta, brazo despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Gracias, 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 en verdad fue una sorpresa, además siempre de cada función se me antoja el pastel que ellos se trajan y yo no puedo tragarlo porque Michael no come pastel. Este, Pilar, te adoro, Agustín, además entraron nuestros cuatro mosqueteros, que son parte de toda la gente que hace posible, parte, porque son más, que hace posible que esta obra triunfe noche tras noche, señores, porque como han visto, estamos triunfadoides, gracias a mí, y bueno, para mí fue una gran sorpresa, gracias a todos, hemos poco a poco ido convirtiéndonos en una familia, algunos ya habíamos trabajado juntos, es emocionante tener una audiencia como la de hoy, receptivos de amados, una audiencia generosa, linda, pues que bonito, ¿no? Y ahí, mira, hasta ahora vi que ahí está Mauricio, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Yo quiero agradecerles intímicamente el favor de su presencia y corran la voz que Los Chicos de la Banda está aquí, en el Teatro Chola, para recibirlos, para todos aquellos que quieren entrar a esta fiesta, y conocer una realidad que existe en millones de personas y que desafortunadamente ha generado tantísimo odio. Y que aquí lo que buscamos es que haya concordia, paz y que la gente salga orgasmeado de la mesa. Espero que tengan orgasmos en su casa llegando. Gracias y buenos noches.